Un apoyo total y decidido, tanto a título personal como de la administración que encabeza, reiteró el gobernador Guillermo Padrés al Consejo Empresarial de ProMéxico, en una reunión sostenida en las instalaciones del Consulado de México en Los Ángeles. El Consejo Empresarial de ProMéxico, que busca con la articulación de una red de empresarios y líderes de opinión, crear vínculos entre México y el extranjero, sobre todo en áreas empresariales. Acompañado por el Consul General de México en Los Ángeles, David Figueroa Ortega y Luis Echeverría, presidente del Consejo, el mandatario estatal habló de las oportunidades y planes de crecimiento de Sonora en el extranjero y de la labor del gobierno en el impulso a las actividades productivas. Su misión es promover la exportación de México a otros países, promover la inversión extranjera en México y apoyar las estrategias de globalización o internalización de empresas mexicanas. A ellos, el gobernador Padrés les reiteró toda la disposición de la administración que encabeza para trabajar juntos en beneficio de los sonorenses y mexicanos en ambos lados de la frontera. En la reunión de trabajo, se destacó que el 25% de la industria aeroespacial en México se encuentra en Sonora, por lo que el área tiene mucho potencial de crecimiento. Pues venimos a promocionar nuestro estado, venimos a hablar de las bondades y del dinamismo que ahorita tiene Sonora. No es nada nuevo, todos sabemos que el promocionar, el crecer, el desarrollar una entidad federativa, un sector, pues es una promoción constante, permanente. No podemos decir que ya lo hicimos lo suficiente, sino que tiene que estarse dando constantemente. Se ha hecho y se ha hecho bien y obviamente nosotros queremos seguirlo haciendo y lo vamos a hacer constantemente en todos los lugares donde existe una oportunidad para poder hacer esa relación comercial, ya sea en Estados Unidos, en Canadá o en cualquier otro lugar del mundo, que ofrezca una oportunidad para nuestros productores.